Dicho esto, ahora vámonos al pacto del PRIAM. Miren, es normal que haya coaliciones. Lo que no es normal, lo que no es normal, son los pactos. Miren, aquí está el mensaje original de Marco Cortés, 9 de enero a la una de la tarde. 9 de enero, hace una semana. Bueno, ahí está lo que dijo el señor Marco Cortés, evidentemente estaba enojado. Y Marta Patricia Rivera, que nos está siguiendo en YouTube, justamente dice, porque de eso se trata, eso es lo que vamos a exhibir, pues que aquí más que nada se están repartiendo puestos, no un programa de gobierno. Y miren, ¿por dónde comienza Marco Cortés? Primera, dice, y podremos estar todos de acuerdo, creo todos los que estamos viendo esta transmisión, pues dice que el actual gobernador de Coahuila es un mentiroso y no tiene palabra. Sale, es el primer párrafo. A ver, Manolo Jiménez, eres un mentiroso y no tienes palabra en público, ¿no? Hablan de honor a la verdad, de transparencia, dicen que el PAN somos serios y que ahorran los compromisos. Miren, el PAN son grandes traidores a la patria. Si fueran serios, no habrían defraudado al pueblo de México en el año 2000, cuando Vicente Fox, panista, señaló que iba a sacar a las tepocatas y a las víboras prietas y a las alimañas de los pinos. El PAN prometió democracia, prometió mejorar la situación, etcétera. No son serios. Miren, nunca ha sido un partido serio el PAN, ¿no? Y bueno, ¿qué es en realidad? Pues esta caricatura del fisgón es magnífica, pues porque en realidad dice el botín no se toca. Nuestro magnífico presidente Andrés Manuel López Obrador en una mañanera de esta semana señaló que si se reparte mal el botín, hay motín. Ah, bueno, pues eso es lo que está pasando con Marco Cortés, ¿no? Se repartieron mal el botín y entonces hay motín. ¿Y quién encabeza el motín? El presidente nacional del PAN. Justamente aquí alguien observaba, miren, acuerdo político electoral. Si ustedes observan, es un reparto de puestos, de cargos. No hay un programa de gobierno como el que les acabo de mostrar en el caso de la coalición en España, pues donde se habla de presupuestos, de amnistía, de ciertas leyes que se deben de pasar, etcétera. No, no, aquí vean la lista. Aquí son cargos, diputaciones locales, alcaldías, oficinas de gobierno, secretarías, etcétera. O sea, es netamente un botín. Aquí es un pacto vergonzoso cuando salen los panistas y los opinólogos opositores a querer defender esta marranada. dicen, ay, es que en otras partes del mundo se dan pactos. Sí, 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 sí. Pero no así. No así. Miren, yo al menos ahorita les mostré cuatro casos europeos y no he visto que se repartan así, de ese nivel. A lo más que yo veo va desde la serie Borgen hasta lo que yo he seguido, pues trabajé 10 años en Italia, sigo todos los días, este es mi segundo país, Italia, y sigo lo que hice en España, estuve dos años viviendo en España, haciendo un doctorado. Bueno, esas noticias sigo y sigo lo que pasa en Alemania. Allá las coaliciones son por un programa de gobierno y a lo más que llegan es a repartirse, porque es un reparto, de secretarías en caso de que se gane una elección. Pero aquí, aquí lo que estamos viendo es, vean, diputaciones, cargos, tas, 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 tas. Bueno, no me voy a poner a leer todo esto, pero yo quiero resaltar algunas cosas. Miren, punto número cinco, Instituto de Transparencia. Por eso puse a mi changuito favorito, que ese changuito es el de ¡Ay, güey! El Instituto de Transparencia. Miren, tenemos un Instituto de Transparencia, el INAI Nacional, en el que los diputados de oposición, PRI y PAN, por eso, por eso mantengo los logos que están ahí, PRI y PAN, ¿no? Porque han salido a defender al INAI, porque les interesa mucho la transparencia y el acceso a la información, porque defienden la autonomía y se lo están repartiendo. Ya por aquí alguien en los comentarios había señalado, saludos, Marcela Aragón, ya había señalado, ¿no? En el caso de la transparencia, alguien aquí señaló, ya, pero lo sabemos muchos, que se presentan como órganos autónomos y sin embargo se los reparten, pues si son autónomos, no deberán de entrar en el reparto, ¿no? Y tomen en cuenta que estos órganos pseudo-autónomos se utilizan para obstaculizar al actual gobierno. Por ejemplo, el INAI que se queja por el decreto de Andrés Manuel López Obrador, pero que sin embargo deberían de hacerlo por oficio y este es un 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 solo ejemplo de la inutilidad del INAI, ¿no? Dice Samuel Fedorenko, el instituto es para controlar el grado de transparencia, cero para transparente y uno para opaco. Muy buena observación, Samuel, como siempre. Y miren, a mí me gustaría, a ver, ¿por qué tenemos que mantener al INAI? El presupuesto del INAI es superior a los mil millones de pesos, mil millones de pesos. Aunque acá el pacto en Coahuila se refiere al Instituto de Transparencia Estatal, de todas maneras, eso es lo que ha hecho el PAN y el PRI también a nivel nacional, más de mil millones de pesos que se lleve el INAI, organismo totalmente inútil. todos los que estamos viendo esta transmisión, yo, mi mamá, hasta mi gato, todos estamos pagando la deuda del Fobapro. hemos pagado desde 1995, desde Cedillo, un billón, un billón, es el número que aparece a la derecha y que marqué en un recuadro rojo, un billón ochocientos mil millones de pesos, es lo que hemos pagado hasta ahorita, hasta 2023, hasta septiembre de 2023. y todavía debemos un billón de pesos, porque estos tipejos del PAN y el PRI convirtieron deuda privada en deuda pública y el INAI y el INAI no nos dice que tenemos que pagar, pero no sabemos quiénes fueron los beneficiados, ¿sí? Sería motivo de otro programa para contestarle a Shiva Shemirani de por qué Morena estás aceptando ex-prianistas en el partido. No, es todo un tema lo que dice Shiva y es interesante.